¿Cuál es la película de aventuras con un sacerdote protagonista? Como una película de aventuras con un sacerdote protagonista, probablemente. Creo que he tocado varios géneros, abiertamente es la comedia, pero también creo que está el drama, está el fantástico. No fui muy consciente durante el proceso de qué tipo de película estábamos haciendo o si está marcada dentro de un género. Es un poco a posteriori que con las referencias que tenemos intentas averiguar qué es lo que has hecho. Realmente la copia la entregamos ayer, con lo que no tengo perspectiva, no sé qué es lo que hemos hecho todavía. Necesitaría una semana. Hacer cine es clavar una cámara en un trípode. Bueno, también lo puedes hacer cámara al hombro, pero básicamente la planta sobre una tierra. Si esa tierra es Navarra, lo normal es que estés captando Navarra. Si es una película de ficción, incluso que estuviese haciendo otro tipo de película, seguiría siendo Navarra. Entonces la esencia creo que es los bosques son de Navarra, la iglesia es de Navarra, el pueblo es de Navarra, entonces al final es todo Navarra. Entonces no es difícil, quiero decir, es un proceso automático que te da la cámara. En cuanto al proyecto, sencillamente, por temas estrictamente burocráticos, no pudo arrancar hasta octubre, más o menos, y el proyecto que había presentado en un principio no se podía realizar en ese tiempo. Me vine a localizar durante cuatro días, Puerto de Navarra, y no terminé de poder visualizar una ejecución del proyecto tal cual estaba planteado en esos tiempos, en un margen tan estrecho de tiempo. Si hubiésemos comenzado antes, probablemente sí, ¿no? Si hubiese hecho una película completamente diferente, vamos. Entonces, cuando volví a Madrid, un poco apesadumbrado, llamé a Julián y le dije, Julián, ¿qué te parecería hacer una película con estos elementos? Los elementos eran básicamente las localizaciones y un par de protagonistas, El sacerdote y el diablo. Y sobre eso él escribe un guión y yo me puse la norma de, por primera vez en mi vida, ejecutar un guión tal cual venía escrito. Si tú mismo escribes el guión, es más fácil que te lo saltes. Si te viene otra persona, te da un poco más de reparo, ¿no? El estar tocando estructura, diálogo, texto. Entonces, asumí fundamentalmente una posición de productor, más que de coautoría en el guión. El típico productor, ¿no? Te dice, mira, quiero, yo qué sé, dos explosiones, quiero una escena de sexo aquí. Vale, no hubo ni explosiones ni escenas de sexo, pero, bueno, un par de caprichines sí que me di. Y nada, y entonces empezamos a rodar. Quiero decir, creo que el guión estuvo terminado a finales de diciembre y a los nueve días estábamos rodando, sin planificación. O sea, fue todo una gran improvisación. Juntamos a todos los miembros del equipo, actores, no actores, equipo técnico, y improvisamos, ¿no? Hombre, está claro que tampoco, o sea, puedes decir que tiene elementos de género, pero no puedes decir que sea de un género concreto. Vamos, yo no sabría decirlo. Y realmente, todas las películas, es que, vamos, voy a generalizar, pero todas las películas de no ficción son ficción y todas las de ficción son no ficción, y todas las de no ficción son no ficción y todas las de ficción son ficción. O sea, quiero decir que es una categoría que el cine o el vídeo, vamos, la imagen registrada, es un documento, ¿no? Es un documento de, además con unas coordenadas, ¿no?, en el espacio, en el tiempo. ¿Y qué es lo que había en frente de la cámara? Pues en frente de la cámara podía estar Ramón Churruca interpretando un papel, pero sigue siendo un documento exacto y fidedigno de lo que estaba pasando ese día, esa hora y en ese lugar. Son documentales, las películas son todas documentales. Cuando estás viendo una película de los años 50, estás viendo cómo actuaba la gente en los años 50. Son documentales de estilo, también. Cómo se peinaban. Entonces, en ese sentido, yo tengo, bueno, quiero decir, estoy tranquilo, porque el cine es fundamentalmente así, es su naturaleza. Entonces, todo el cine es documental, por lo tanto, pues ¿por qué no? Bueno. Bueno.